en el Hospital Santana. Los informes correspondientes, el hospital también, nosotros como directa, ya le corresponde al Ministerio de Salud que se coja estos ventiladores para que vea su reparación o su rada de baja. ¿Cuándo ustedes han entregado estos informes al Ministerio de Salud? Los enviamos en 2020, que es cuando se informó, lo hemos enviado en enero y ahora también les hemos enterado al Ministerio de Salud para que ellos vean el procedimiento con estos ventiladores, ya que nosotros no los hemos comprado, fue una donación que trajo el Ministerio de Salud y corresponde a ellos determinar la utilidad de estos ventiladores. ¿Cuántos ventiladores son? Son 17. ¿Desde cuándo no estaban operando, no estaban funcionando? Desde diciembre, desde diciembre del 2020. En los últimos días de diciembre, prácticamente diciembre, enero del 2020, que ya no eran operativos porque han estado prácticamente todo el año en funcionamiento. O sea, todo el año 2020. 2020 han estado en funcionamiento, ¿no? Desde que llegaron han estado en funcionamiento y pues con el continuo uso, ¿no? Han tenido ya sus fallas, hay un informe del Hospital Santa Rosa al cual ya los pone a disposición para que el Ministerio de Salud, recuerdo, fue los últimos días de diciembre, en el cual ya esto se determinó, se le informó al Ministerio de Salud para que lleve los ventiladores para reparación o para que ya les dé de baja. ¿Ustedes como institución no podían repararlos ni nada por el estilo? Nosotros no podemos separar uno porque no hemos adquirido el bien, no conocemos el tema de las condiciones del bien y no tenemos pues la logística de poder comprar o reparar ventiladores que no utilizamos, ¿no? Director, en el caso, por ejemplo...